hola muy buenas a todos que tal estáis espero que bien bueno antes de nada os quería recomendar un canal el canal de mi compañera que os dejaré por aquí en mi compañera maría que se llama survival base camp que hace unas revisiones de navajas chulísimas y además hace unos día y guay o do it yourself muy originales y muy curiosos como hacer cositas manualidades y cosas súper curiosas y súper chulas así que nada sin más os lo recomiendo y bueno hoy os voy a presentar una navaja que uso a diario desde hace más o menos unos cuatro años y quiero precisamente que la veáis hoy pues porque necesita ya un lavado un mantenimiento etcétera etcétera entonces bueno pues aquí la tenemos es la tinker deluxe ni más ni menos quiero que veáis pues bueno el escudo se salió él solo tiene sus marcas y su desgaste no como es natural en las navajas que se usan a diario quiero que veáis que no os miento que la he usado de lunes a viernes algún fin de semana esporádico desde hace estos cuatro años y bueno para que menesteres la uso pues tanto para trabajar que es el uso principal que yo la que yo la edad hoy para el que la compré pero bueno luego también la utilizo y me viene muy muy bien para coser cuero y también para hacer pues pequeños apaños en casa de poca monta digamos pero bueno pues reparaciones leves y bueno pues seguidamente os voy a mostrar las herramientas quiero prestar especial atención pues al desgaste a los rayones al filo vale lo que veáis un poquito por un lado por otro esta es la que utilizo para almorzar en el trabajo aquí tenemos la hoja pequeña que es lo que utilizo pues para cortar materiales principalmente tanto en el trabajo como para hacer cortes en cuero también tenemos unas tijeras muy muy útiles para cortar telas plásticos como puedes ver tiene restos de plástico de pegamento la herramienta principal que serían estos preciosos alicates de punta fina con a ver si se aprecia aquí tengo en este dedo el corta alambres sirve para cortar muy muy bien la verdad alambres pequeños aquí lleva un prensa terminales el cual sinceramente no lo he usado nunca por aquí aparte de eso pues tiene las dos herramientas básicas de cualquier victorinox prácticamente pelacables y destornillador cual tampoco he usado en este caso y él saca el abre latas perdón con destornillador pequeño en la punta por el otro lado trae un destornillador philips un gancho multiusos bloqueable a 90 y a 45 grados y un punzón escalador con ojal maravilloso punzones por cierto luego trae la anilla y bueno qué mejoras la he añadido yo a esta que ya seguramente que los más avispados habéis visto algo bueno pues aquí efectivamente he metido un alambre citó que yo utilizo en el trabajo para limpiar unos orificios muy finitos ahí están también le ha añadido él a ver si se aprecia aquí el alfiler que ya está bastante dobladito como podéis ver del uso porque le uso bastante también para limpiar otros orificios que son un poquito más grandes vamos a guardar las cositas que mañana es día de escuela y si no se me pierden y luego también pues le puse las cachas que como veis pues aquí tiene bastante desgaste por aquí también le puse las cachas de la compact o de la swiss champ es indiferente las que vienen con con un agujero para un bolígrafo de presión el cual pues bueno si me olvido del bolígrafo pues puedo firmar los papeles del trabajo con éste y salir de un apuro que al final es de lo que se trata bueno pues espero que os haya gustado ahora también deciros que estoy muy contento con el uso rinde estupendamente es compacta para lo que yo la uso y bueno es calidad victorinox al final yo no he tenido ningún problema a fecha de hoy y la he dado traía como podéis observar en las herramientas en la mayor parte de las herramientas realmente así que nada ahora ya sólo me hace falta hacerle el mantenimiento lavarlo bien secar engrasar y listo espero que os haya gustado mucho la revisión y hasta la próxima chao